Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero mostrar esta decoración de cupcakes que es la otra opción que planeo dar para el día de Elf on the Shelf y quiero compartirles también ayer que publiqué las tree boxes y no lo han ido a ver les sugiero que lo vayan a ver, es una muy buena idea. En menos de 24 horas se me vendieron todas las cajitas, hasta tuve que ordenar otro set más ya que había demasiada gente y me sentí mal, entonces se las recomiendo porque pues va muy bien en el negocio y lo pueden utilizar también para en tiempos de Navidad si no gustan hacerlos para Elf on the Shelf, yo planeo hacerlo y les muestro mis ideas muy pronto. Aquí tengo la duya 1M y es súper sencillo, simplemente hago rosetones. Uno lo hice literalmente como una rosa y a los otros es como encimándolo poquito, pueden verlo aquí y el verde es la duya 4B, son súper esenciales, se las recomiendo que las tengan si es que van a ser cupcakes o hasta los, yo los utilizaba para los cheesecakes también, son las duyas más básicas pero que puedes hacer un montón de diseños. Aquí tengo estos sprinkles que como les digo son mucho más elegantes, entonces pues si salen más caritos pero la verdad se los recomiendo porque siento que si yo usara algo sencillo como puro confeti o jimmies no se miraría tan elegante la presentación como se mira ahorita. Y como les digo con estos sprinkles sí les recomiendo que primero le pongan los más chiquitos y ya después le agregues las perlitas y los otros más grandes para que no se mire muy tosco y solo le pongas como una o dos porque sería demasiado. Pues aquí nomás está un pequeño clip de los toppers que utilizo, simplemente fondant lo extiendo y le pongo la estampa, el que tú decidas pero pues estos son los que yo decidí y ya después con este cortador que tiene en círculo y también tiene de otro diseño yo prefiero el otro diseño, se mira más elegante, bueno dependiendo del tema también y ya simplemente centrarlo y recortarlo. Los dejas mínimo una noche antes que esté más durito pero recomendable hasta dos días porque en verdad esté bien durito y no se te aguade a la hora de poner en el refrigerador y listo, todo va a estar en la cajita de descripción donde conseguí todo por si gustan comprarlo como la brillantina de oro, las cajitas, todo eso va a estar ahí. Esta es la Duya 849 si no estoy mal, como les digo va a estar en la cajita de descripción esta es de la marca Ateco que me encanta, son más grandes, más grandes que la 1M y esas entonces la verdad se las recomiendo, queda muy bonito el diseño y los resotones rojos de allí es Duya 1M y esta es la 4B como les digo se utiliza muchísimo, la voy a estar utilizando mucho también les voy a mostrar unas para Thanksgiving disculpen aquí está mi hija pero espero y me puedan escuchar y les guste el video y lo hagan para ustedes, para su propio negocio y aquí también estoy utilizando la Duya 1M para esos bordes que hice pero es mejor sacarlo, yo la quería hacer ahí adentro nomás por el propósito del video pero no, esto se mira mucho mejor y es más sencillo que lo hagas con el cupcake en tu mano y es nomás como haciendo un borde al pastel, es lo que me recordó hacer y la verdad que agregándole así varios te le da un pop más a tus cupcakes que si lo hicieras todo de un solo color así que es una decoración súper sencilla nomás que si necesitas tener pues tus mangas pasteleras y una variedad de Duyas como les digo yo esta de 1M y 4B tengo bastantes porque la verdad sí las utilizo y al igual esta aquí que no me acuerdo con el número exactamente pero como les digo es la 800 y algo y pues este es el buttercream mi receta del buttercream ya está aquí en el canal y también ya la receta del cupcake que estos dos juntos van perfectamente el cupcake sí no lo recomiendo con chantilly como les digo no es tan dulce el pan pero es ideal para este de buttercream y ya muchos de ustedes muchísimas gracias a los que sí se animaron a probar la receta y están haciendo la prueba como les digo es una receta que pues ahora gracias a Dios nunca me falla y siempre siempre la estoy utilizando la verdad que después de que prueben estos no van a regresar a las cajitas de pan porque la verdad es súper sencillo dos pasos lo que haces y pues ya el de medio es el único que hice como el de la primera decoración y es el único que le llevé sprinkles porque ese no va a llevar toppers entonces quería que no sé un little pop de algo ya que estos son más sencillos y aquí ya le estoy agregando esta como tipo sprinkles lo hace ver como nieve casi no se aprecia muy bien la textura que le dio pero queda mucho bien bonito en persona y estos toppers de aquí se los compré a mi amiga ella los hace es aquí local pero si gustan ordenárselos les voy a dejar su información de su instagram yo he trabajado con ella en el pasado y muchísimas gracias a las que le ordenan sé que muchos de ustedes le mandan mensaje y estas son unos toppers que ella me hizo que dice I'm back estoy de regreso que es prácticamente a lo que va el tema me hizo un little elf y también me hizo una pequeña potita y ojalá creo que aquí tomé un clip más adelante pero es brilloso pero no tiene escarchita ni nada que se cae no sé cómo decirlo se está como laminado así que no tengan pendiente de que el glitter va a caer directo al cupcake porque no si es brilloso y es glittery pero está como sellado ojalá me hayan entendido creo que las dos decoraciones están súper bellas dos maneras diferentes que pueden ofrecerlos y pues estos de aquí yo sé que me van a preguntar como les digo yo sí los recomiendo entre 22 a 24 dólares ese día yo todos mis cupcakes van a estar rellenados aquí les voy a dejar en la cajita de descripción el relleno que yo utilizo me ha encantado estos desde cuando yo hacía pasteles pero básicamente el de fresa el de vainilla lo voy a rellenar con mermelada del fresa y el sabor chocolate eso voy a tener esos dos sabores de opción ya nomás ellos te dejan saber va a ser con una crema pastelera de chocolate que sabe deliciosa les ordeno en amazon saben súper ricas nomás que es propósito el video ya sé cómo saben no lo quise poner pero también en la cajita de descripción les voy a dejar lo que yo utilizo para sacar el relleno ya cuando lo esté haciendo para el negocio y las cajitas tal vez les grabo un video para que miren exactamente cómo lo hago pero la verdad que ese utensilio para pues rellenar los cupcakes sirve re bien se los recomiendo que tengan uno si es que no tienen uno y como les digo les baja de relleno ustedes pruébenlo y déjenme saber qué les parece pero creo que es una perfecta combinación con sus cupcakes y por esa razón si tú no los fueras a rellenar tus cupcakes maybe unos entre 20 y 22 dólares bajarle un poquito a mi docena por lo general media docena de cupcakes están 18 dólares pero recuerden estamos utilizando sprinkles más caritos bueno unos llevan toppers otros llevan oro cositas que se miran mucho más elegante pero eso es lo que yo les sugiero que hagan porque obviamente si tú haces algo súper sencillo donde solo le pones un anillito de esos que encuentras en la tienda en Safeway y sprinkles de Jimmy's o sea no tan fancy los sprinkles la gente va a preferirse a Safeway que cómpratelos a ti ¿por qué? porque cualquiera haría eso ¿no? para que vamos a comprar algo que pues allá está mucho más barato la misma presentación porque al final del día ellos a veces no se están fijando en que Safeway y sus cupcakes no son tan frescos sino ellos están fijando en la decoración entonces hay que traer cosas que atraigan el ojo especialmente cosas personalizadas a la gente le encanta y no le duele gastar yo soy así con mi hija también me encanta comprarle cosas personalizadas y la verdad no me duele a veces le he ordenado una cobijita que cuesta 100 dólares pero por el hecho de que tiene ya sea la temática que no sé te guste como a mi hija le encanta el Grinch y la cobijita le podías personalizar su nombre y ¿sabes qué? no me dolió estoy apoyando un negocio pequeño se siente bien apoyar a los negocios pequeños pero más que nada como les digo podría haber ido a agarrar una Walmart que cuesta no sé 15 dólares, 20 dólares máximo y tal vez hasta un poco más grande pero no tiene la personalización sorry es una comparación puro habla y habla y habla pero es simplemente para mostrarles en realidad ¿you know? entonces esperen que les haya gustado este video no olviden suscribirse al canal y yo los veo para la próxima vez adiós hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!